Aún sin haberse dado a conocer la convocatoria para el comercio de Villa Iluminada, a través de grupos de WhatsApp se han comenzado a ofertar los espacios, se presume que solicitan alrededor de 19 mil pesos y algunos documentos personales. En el chat, un usuario registrado con el nombre de Julián debe a conocer una supuesta junta, en donde solicita llevar copia de INE y comprobante domiciliario. Además, pide invitar a más personas, ya que señala que hay muchos lugares disponibles para trabajar durante la Villa Iluminada. Cabe mencionar que serán las autoridades las que se encarguen de dar a conocer la convocatoria a través de las redes sociales oficiales, para que los interesados en realizar la venta de algún producto durante la Villa Iluminada acudan a las oficinas de comercio y realicen su registro.